Esta noche nuestro habitual espacio de crónica negra Dejará lugar a una inquietante crónica de misterio Algo que será frecuente a partir de este momento Alternando la criminología con el mundo de los enigmas En esta primera ocasión vamos a dar un salto al otro lado del Atlántico Nos vamos a marchar hasta Perú Allí, en su capital, en la milenaria Lima Existen rincones que sirven de refugio para aquellos que buscan Ese otro estado del misterio El que se respira Nuestro itinerario de hoy Nos llevará a descubrir los enclaves limeños En los que se produce de manera más o menos frecuente Lo paranormal Viejos palacetes donde habitan fantasmas Como la casona de Drácula O la mansión de las gárbolas Cementerios que son escenario de misteriosas apariciones y sonidos Como el presbiterio maestro O el ángel Y coordenadas religiosas en las que persisten presencias que causan terror a los vecinos Como la iglesia del padre sin cabeza O las catacumbas del convento de San Francisco de Asís Decenas de testigos aseguran haberse enfrentado a espíritus que parecen no haber abandonado del todo el mundo de los vivos Quizá Porque en el pasado Se enfrentaron a muertes violentas O a situaciones luctuosas Prepárate a vivir una aventura de vértigo Esta ventana al misterio Acaba de abrirse Sé bienvenido O no José Manuel Frías Buenas noches y bienvenido Buenas noches Adolfo Hoy vamos a cruzar el Atlántico para visitar la capital peruana Para visitar Lima Un enclave destacado a nivel turístico Debido a los enormes encantos históricos A sus monumentos Pero también un escenario en el que Desde hace décadas Incluso siglos Se vienen manifestando sucesos extraños Que podríamos calificar Como por ejemplo casas encantadas Entre ellas hay una que me llama la atención para Empezar Su nombre La casona de Drácula En los cacelitos previos al programa Me has contado que tú personalmente has estado en este antiguo palacete ¿Cómo lo conociste? Bueno, fue gracias a un buen amigo limeño El historiador Eduardo Morales Edi para los amigos que son muchos Pues bien, en una de mis últimas visitas a Lima Sabiendo de mi interés por este tipo de temáticas Me dijo que me iba a enseñar un edificio en el que ocurrían fenómenos paranormales Pero que no me iba a decir cuál era En teoría, yo mismo lo descubriría cuando me acercara a él Claro, lo primero que pensé es que se trataba pues de una casa en lo alto de un cerro Algo fácil de distinguir Pero no, Eduardo aquella noche me llevó a la avenida Panamericana Sur En el barrio de Barranco Una zona totalmente atestada de edificios En ese momento pensé que todo se trataba de una broma Pero me equivocaba ¿Y tú identificaste la casa encantada entre el resto de vivientes? ¿Era diferente a las demás? No, físicamente no, para nada Era una casa señorial como tantas otras en aquel barrio Con tres plantas Era un viejo palacete que antiguamente había pertenecido Una sola familia adinerada Pero que en la actualidad da cabida a toda una comunidad de familias Con pocos recursos económicos Pero había algo que chirriaba Y tardé algunos segundos en darme cuenta de lo que era Se trataba de la iluminación O sea, exactamente la mitad de la casona La parte derecha desde mi punto de vista Tenía vida O sea, a través de las ventanas Podías apreciar el resplandor de una lámpara De una vela El flasheo de un televisor O incluso la figura de alguien fumando Tranquilamente apoyado en el alféizar En cambio, la otra mitad La parte izquierda de la mansión Estaba completamente a oscuras Por eso el ver una vivienda Simétricamente iluminada por un lado Y simétricamente apagada por el otro Era algo que llamaba la atención Y que efectivamente la distinguía De todas las del entorno Antes de contarnos el misterio de esta casa Te quiero plantear algo que seguro Más de un oyente se ha planteado Es la casa de Drácula La casona de Drácula El misterio de este palacete de Perú Tiene algo que ver con historias de vampiros No, no, para nada, hombre Entiendo que la gente al escuchar este nombre Piense directamente en el famoso conde Pero no, esto de Drácula fue una ocurrencia ingeniosa De ahí no pasa Lo que ocurre en esta vivienda No tiene nada que ver Ni con el famoso conde Ni con vampiros de ningún tipo Bueno, ¿qué ocurrió en ese palacete Para que hoy día se manifiesten fenómenos extraños? Porque otras veces Me has comentado que los lugares encantados Suelen tener un pasado, no sé, truculento Alguna desgracia, alguna muerte violenta Bueno, y en este no solamente hubo una muerte violenta Sino varias, por desgracia Tenemos que viajar a principios del siglo XIX Cuando la casona, como antes comentaba Pertenecía a una sola familia acomodada Tanto social como económicamente Pues bien, una madrugada Un grupo de bandidos penetró en la vivienda Pues para robar lo que se pusiera a mano La cosa hubiera quedado ahí Si los miembros de esa familia Hubieran permanecido dormidos Pero la madre se percata de los ruidos Y despierta al resto de la familia Los ladrones, sabiendo que habían sido descubiertos Y que podrían no solamente ser reconocidos Sino también denunciados Decidieron poner en marcha un plan terrible Asesinar a todos Incluido a los niños Así que después de acorralar en el ala izquierda A todos Los bandidos los asesinaron sin piedad Y después se marcharon con el botín A ver, has dicho que aquella familia muere asesinada En el ala izquierda del edificio De la casa Antes decías que la vivienda estaba completamente oscura Por esa parte ¿Están vinculados un hecho con el otro? Efectivamente Y la casa no solamente está oscura Y deshabitada en la zona izquierda Cuando entré en el palacete Descubrí que las puertas y los accesos a esa zona Estaban completamente tapeados Lo curioso llegó cuando empecé a entrevistar A los vecinos de esta casona de Drácula Ellos me contaron que desde hace décadas Nadie habita en el ala izquierda Los primeros inquilinos notaban presencias violentas Presencias invisibles Que les gritaban o les golpeaban O que incluso les tiraba del pelo con fuerza Como dicen allí Les jalan los cabellos Pues debido a eso Fueron dejando deshabitada esa zona Pero incluso temiendo que la otra parte de la casa Se contaminara de alguna manera Tapearon los accesos E incluso realizaron rituales mágicos Para contener aquellos espíritus Detrás de los muros Eso sí Los vecinos aseguran que todavía Que hoy día se oyen golpes Se oyen gritos Al otro lado de esos bloques de ladrillos Y están convencidos De que son los espíritus De los miembros de aquella familia Que murió de manera tan violenta Y que de alguna forma clama venganza Desde el otro lado Hablas de gritos De ruidos Las casas encantadas Siempre se suele hablar De visualizar alguna figura fantasmal ¿De esto se cuenta algo en esa casona? Hombre, a priori es difícil Porque el ala izquierda Como decíamos Está completamente tapeada Pero sí hay una excepción La zona izquierda De la azotea A la que por cierto No se puede subir Yo de hecho lo intenté Pero los accesos se han venido abajo Hace bastante tiempo Allí sí se han percibido Cosas curiosas en ese sentido Hay muchos testigos Que aseguran que Caminando en mitad de la noche Por la avenida Panamericana Sur Han visto pasear Por esa zona de la azotea A una mujer vestida de negro Con un traje largo Que anda de un lugar a otro Por una zona que Bueno, es una estructura Completamente ruinosa Yo soy un tipo bastante miedoso Es decir, yo hago un ejercicio Cada madrugada Cuando me marcho aquí Olvidarme de la conversación Que hemos tenido Pues si no sería casi imposible Que pudiera conciliar el sueño ¿Por qué no se marchan los vecinos De ese edificio a otro lugar? Bueno, porque son personas Que tienen pocos recursos económicos O sea, gente pobre Para ser claros A ellos les es Completamente imposible Cambiar de ubicación Incluso están agradecidos De poder tener un techo Así que bueno No les queda otra Que acostumbrarse A esos gritos Y a esos golpes Supongo que al final Te terminas adaptando Este tipo de experiencias Cuando las vives Casi a diario Estamos en este momento Ubicados Al menos con la imaginación En el barrio limeño En el barrio limeño de Barranco El barrio bohemio del Perú El rincón de los poetas vivos Un punto de encuentro De artistas de todo tipo La casona de Drácula No es la única vivienda Encantada de Barranco Porque muy cerca de ella En la avenida almirante Miguel Grau Hay otro palacete Algo más pequeño Conocido como La mansión de las gárbolas La mansión de las gárbolas ¿Ese nombre hace honor A los sucesos Que ocurren allí? Si En esta ocasión Las gárbolas Son las protagonistas De esta historia Al igual que Que a nosotros De pequeños Si nos portábamos mal Nos asustaban Con aquello Del hombre del saco A los niños limeños Que hacen travesuras Los amenazan Con encerrarlos En la mansión de las gárbolas Cuando la vi por primera vez La verdad es que me asombré De que un palacete En tan buen estado Con un aspecto Tan espléndido Llevar abandonado Tanto tiempo Pero parece que Desde hace muchas décadas La gente dejó de Habitar este palacete Por miedo ¿Por miedo a las gárbolas? Si Por miedo a las gárbolas Cuentan que hace Siglo y medio Estas gárbolas de piedra Que tenía la casa Empezaban a cobrar vida De madrugada Hacían gestos Se movían de manera violenta Pero eso no era Lo peor Adolfo Dicen que a veces Desaparecían por completo Que echaban a volar Y que a la mañana siguiente Aparecían de nuevo En su lugar originario Pero con manchas de sangre En las garras Y en los colmillos Madre A la vez Por el entorno Aparecía muerto Algún mendigo O algún vecino Pero todos ellos Tenían siempre Unas extrañas marcas De mordiscos En el cuello Tú has estado allí A las puertas De ese palacete Cuéntame cómo es Que qué aspecto Tienen esas gárbolas Porque yo inmediatamente Viene a mi cabeza No sé Incluso películas De dibujos animados El jorobado de Notre Dame ¿Cómo son esas gárbolas? Pues mira, fíjate Estuve allí Pero tengo que reconocer Que no pude verlas Pude ver el palacete Pero no tanto las gárbolas ¿Por qué? Están allí los huecos Donde estuvieron albergadas Me han contado Más o menos Cómo eran Tenían una presencia Realmente terrible Con esos colmillos Tan profundos Tan afilados Pero al parecer Las gárbolas Llegaron a causar Tanto terror Entre la gente de Barranco En la época En la que ocurrieron Estos hechos Que decidieron llamar A unos albañiles Para que las destruyeran A martillazos Los pedazos Los lanzaron Por un acantilado A bastantes kilómetros De allí Pero el palacete Sigue manteniendo Ese aire de casa encantada Que tenía hace tiempo De todas las casas encantadas De Lima En Perú Solamente hay una Te conocía de oídas Se trata de una historia Que sí que ha trascendido A nuestro país Me refiero a la conocida Como Casa Matusita Otro caso relacionado Con un suceso sangriento Un lugar donde Ahora Se producen Fenómenos paranormales Violentos ¿Qué ocurrió exactamente En esta vivienda De la avenida Wilson? Pues para conocer esta historia Tendríamos que viajar A la primera década Del siglo XX Cuando habitaba En la casa Que era una Primera planta Y sigue siendo De un edificio comercial Una familia Hablamos de un árabe Bastante acaudalado Su mujer Su suegra Y sus cuatro hijos Un día En el que el hombre Iba a pasar Toda la jornada Trabajando En un distrito lejano La mujer aprovechó Para hacer pasar A su amante El problema fue Que el árabe Regresó antes de tiempo Y bueno Los pilló ambos En la cama El amante Logró huir Pero la mujer Fue degollada Por el marido Con un enorme cuchillo Pero ahí no termina la cosa El árabe Debido a la situación Había enloquecido De tal manera Que cuando aparecieron La suegra Y los hijos Alertados por los gritos De la mujer Fueron igualmente Asesinados A cuchillazos Fue una auténtica La carnicería Que el hombre Intentó disimular Abriendo un falso tabique Y metiendo allí Los cuerpos Después No pudiendo aguantar El remordimiento Se cortó las venas Y murió Sobre un suelo Ensangrentado Oye Y las autoridades Descubrieron La matanza Que había tenido lugar En esa casa Si pero fíjate Que fue raíz Del mal olor Del cuerpo Del hombre O sea Cuando el cadáver Entró en estado De descomposición Acudió la policía Y encontró al hombre Muerto Al analizar Las diferentes estancias Para intentar Comprender Lo que allí había sucedido Encontraron una pared Que tenía unas huellas Extrañas Al echarla abajo Aparecieron Los seis cadáveres Creo que Aquello debió ser Un espectáculo Dantesco Debido a todo ello Dice la gente Que el edificio Que el edificio Está maldito Cuentan Que es el enclave Que más miedo Causa a los peruanos De hecho Hay una frase Que me decían En muchas ocasiones En Lima Que era Si entras a la casa Matusita O sales muerto O sales loco Hoy día Eso sí El entorno Tiene un poquito Más de vida Que antes Con muchos comercios Y con un buen Número de turistas Que recorren la zona No hay que olvidar Que justo enfrente Se encuentra El famoso Hotel Sheraton Y la embajada De los Estados Unidos Esos son los antecedentes Pero ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los Fenómenos extraños Que según cuentan Se dan con más frecuencia En la casa Matusita? Pues tanto los vecinos Como la gente del entorno Cuentan Que la familia asesinada Aún está Afincada Dentro de la vivienda Al parecer Hay muchos testigos De cómo se mueven Los objetos Y los muebles Además De manera violenta De cómo se ven Formas fantasmales Pasando de un lado A otro de las ventanas E incluso De cómo se encienden luces En unas habitaciones Donde ni siquiera Hay electricidad Es curioso resaltar Que las veces Que alguien ha intentado Investigar dentro Ha sido atacado Violentamente Por manos invisibles Aquí volvemos a lo mismo Te pegan Te empujan Te tiran del pelo Te lanzan Cosas Yo creo que nadie Ha soportado estar allí Más de 5 minutos Bueno Normalmente Cuando ocurren En ese tipo de fenómenos Se suele recurrir Siempre algún sacerdote Que intenta eliminar Esas energías malignas ¿Se ha hecho alguna práctica De este tipo? Pues sí Pero solamente una vez Fue hace algo más de dos décadas El cura fue a bendecir la casa Sin saber lo que se venía encima Nunca mejor dicho Porque en aquel momento Nadie quería acompañarlo Él hizo el ritual Completamente solo Y en el momento de empezar Vio como caía de arriba O sea caía de la nada Una especie de líquido Verde De líquido espumoso Que además Cuando me hacía la descripción A mí me sonaba mucho Aquella película de Poltergeist Cuando la niña pasaba De un lugar a otro Y venía como envuelta En un líquido amniótico extraño Pues bien El sacerdote Cuando sintió que aquello Le caía encima Salió de allí espantado Y dicen que necesitó Tratamiento psicológico Para superar la experiencia Que había vivido Y que tanto le había marcado Dentro de un momento Continuaremos nuestro viaje Por otros enclaves De la capital peruana En Lima En los que se producen Extraños fenómenos Pero no queremos cerrar Este periplo Por edificios misteriosos Sin antes saber Qué fenómenos De este tipo Se producen en nuestro país Porque también Se producen en nuestro país Para ello vamos a contar Con la ayuda De la investigadora Y escritora Clara Toeces Taoces, perdón Clara ha publicado Recientemente Con el sello Luciérnaga De la editorial Planeta Un libro que se titula El gran libro De las casas encantadas Con ella vamos a viajar A un rincón lleno de enigmas En un municipio barcelonés Clara, buenas noches Y bienvenida a COPE Hola, buenas noches Ese municipio es Arenis de Mar ¿No? Sí, exacto Arenis de Mar En la que nos ponemos En Barcelona El rincón en cuestión Del que vamos a hablar Es el edificio Cifré Propiedad del ayuntamiento Después de ser donado Por su propietario ¿Qué nos puedes contar De su dueño originario Josep Cifré Cifré y Casas? Bueno, pues Josep Cifré Cifré y Casas Nació en 1777 Es una de esas personas Que al cumplir La mayoría de edad Pues decide hacer fortuna En las Américas Se marcha En este caso A La Habana A Cuba Y ahí pues Realiza una serie De actividades Que lo convierten En un hombre Muy poderoso Y muy rico Aunque algunas de ellas Pues son actividades O se especula Con que son actividades Un poco oscuras Por ejemplo La trata de esclavos Y otro tipo De situaciones Que le habrían convertido En un hombre rico Y luego Después de estar allí Pues y Amasar esta fortuna Decide regresar A su localidad natal Y allí Construye un edificio Que es la Casa Cifré Del que vamos a hablar Y que bueno Pues según sus deseos Debería servir Como hospital Para la comunidad Lo que pasa Es que esta actuación Filantrópica Que era muy común También en la época Para ganarse un poco El respeto De sus convecinos Personas que habían Estado fuera Y que no se sabía Muy bien Cómo habían hecho La fortuna Nunca se llega A cumplida ¿Es cierto Que dentro De una cripta En el subsuelo Del inmueble Descansa el cuerpo De Josep Cifré? Si, si, si Tras su muerte En 1859 Sus restos Son depositados En la propia Casa Cifré Que es un edificio Bastante grande Hablamos De una casa grande No estamos hablando De un sitio pequeñito Como veamos Que él quería A un hospital Pues estamos dando Un edificio Con cierta envergadura Y en la parte Del subsuelo Efectivamente Hay una especie De capilla Donde bueno Pues a la capilla Si que se puede Acceder Como visita Donde hay un edificio Del propio Cifré Junto con Carlos Largo Marí Blanca Y con la investigadora Local Marta Envid Que es quien Nos pone un poco Sobrevisa Este caso Y que hablan De una serie De fenómenos Extraños Dentro de edificios Muy clásicos Dentro de lo que sería El fenómeno De la Casa Encantada Pero también Se habla De presuntas Apariciones espectrales Que bueno Pues la verdad Que son un poco Inquietantes En cuanto a Lo que cuentan Los festivos Cuando hablamos De fenómenos ¿De qué estamos hablando? Bueno En este caso Concreto Son fenómenos Relacionados Por ejemplo Descensos Buscos De temperatura Cerraduras De puertas A las puertas Que no De repente No abren Meciendo la llave O que de repente Se abren solas O la sensación De estar acompañado De que alguien Nos vigila E incluso De que alguien Tenemos detrás Muy concretamente A nuestro lado Pero La experiencia Que marca La diferencia Aquí Es la que tiene Un empleado En ese momento Del ayuntamiento De servicio de mantenimiento Que tiene que acceder A un túnel Que comunica Esa cripta De la que hemos hablado Con otro edificio Que es actualmente Una residencia De ancianos Ese túnel Es un túnel Bastante angosto Muy largo Con un grado Mera alto Y ahí se produce Una avería Eléctrica Y entonces Él tiene que acceder Allí Junto con un compañero El compañero Se marcha Con una excusa De buscar algo De iluminación Ya que Tenían que Digamos Trabajar sin luz Puesto que la avería Tenía que ver Con el sistema eléctrico Y es en ese momento De soledad Cuando él ve A una figura Ataviada de época Esta persona Esta persona Era además Argentino No era Conocido En cuanto a que Él viviera En esa zona Conociera las cosas Que se comentaban Acerca de la casa Sifré De otros empleados Y él describe Ese individuo Que él ha visto Vestido de época Con unos zapatos De época Pantalón de lana De época Un chaquetón Tres cuartos Y tal Cuando le muestran Una foto Recuperada En un archivo Municipal Del propietario De la casa Se queda lívido Porque corresponde Bastante con lo que Él ha visto ¿Hay material De audio De este edificio Dentro de este edificio? Bueno Nosotros realizamos Una serie de pruebas En su interior De pruebas psicofónicas Tanto Marta Envid como yo Pues colocamos En diferentes puntos Del edificio En concreto En esa cripta Yo me quedé sola A oscuras Completamente Y con una grabadora Y bueno Pues se registran Algunas voces Como de niños Y también Algo parecido A una especie De latigazo Por lo menos Es lo que suena Lo que nos recuerda De escucharlo Y una especie De respiración Que claro A mí me inquieto mucho Porque sabiendo Que estoy yo sola allí Y que no hay nadie más Más que el araúz Pues escuchar Una respiración Profunda En ese lugar Después de haber grabado Pues realmente Es un poco sobrecogedor El gran libro De las casas encantadas Está en la editorial El sello luciérnaga De la editorial Planeta Clara Taoces Es su autora Si quieres profundizar Sobre esto que estamos hablando Ahí encuentras Todos los detalles Clara Gracias por atenderme Buenas noches Muchas gracias Buenas noches a vosotros Seguimos con este abanico Seguimos con el pasaje Si me lo permites Si me lo permites Es muy íntimo Un poquito Un poquito Pero se cumplió Tengo que decir que fue así Sería casualidad Pero Sexual No, no No de ese tipo No de ese tipo Por suerte en ese sentido Funciona todo bien Ah, la satisfecho Me alegro Me alegro Me decías Sí, pues bien Cruzando el puente Justo enfrente Carisma Efectivamente Has acertado Dicen que como Durante su vida Fue una persona Un poquito malvada Dios le impuso El castigo De vagar Por el templo En el que falleció Y vagar sin cabeza Por cierto O sea, mucha gente De la zona Asegura haberlo visto Sin cabeza Sobre todo En la parte alta De la iglesia El lugar Más cercano A donde se encontraba La famosa campana De hecho Nadie se atreve A poner los pies allí Porque su figura Se deja ver A través de los grandes Ventanales Como si vigilara A la gente Que pasea por la calle Causa tanto miedo Este lugar Que al igual que ocurre Con la mansión De las gárgolas A los niños Cuando se portan mal Se les amenaza Con la llegada Del padre sin cabeza Bueno, ya que estamos Por agradar Vamos a hablar De cementerios Existen en Limán Necrópolis cementerios En los que ocurren Fenómenos paranormales Por lo menos Hay dos Muy llamativos En ese sentido El presbítero maestro Y el ángel Ubicados uno Enfrente del otro En el viejo barrio De San Cristóbal Que es uno de los Más antiguos De la ciudad Presbítero maestro Se inaugura En 1808 Y alberga panteones Que son Bueno, monumentales De una belleza Arquitectónica tremenda De hecho merece ser Visitado, ¿no? Independientemente De por sus fantasmas Pero el encargado De la limpieza No dejó lugar a dudas Cuando le pregunté Por la actividad Paranormal Del cementerio ¿Que le preguntase tú? Le pregunté Efectivamente Y dijo literalmente Lo siguiente Y que tomé nota Mi cuaderno de campo En este cementerio Hay una zona En la que están enterrados Los soldados Que lucharon En la guerra Entre Perú y Chile A veces De madrugada Los guardias Oyen En ese mismo sector El sonido De detonaciones Y de entrechocar De espadas Acompañados De gritos De desesperación Al llegar Al llegar a esa zona Los ruidos Desaparecen por completo Oh, Dios Hay otro cementerio Enfrente El ángel Allí también ocurren cosas Sí, lo que pasa Es que el ángel Es diferente Ya de por sí A nivel físico Tiene construcciones Más modernas Más lujosas Con panteones En los que predomina Por ejemplo El mármol azul oscuro El vidrio El dominio de color Es muy distinto ¿No? Y uno de los guardas Me dijo literalmente Lo siguiente Muchos de los vigilantes Nocturnos Hemos sido testigos De una especie De formación De seres Similares a los humanos Pero casi transparentes Que caminan Por la oscuridad Pues bien, Adolfo Este testimonio Coincide con el de otros Guardas de seguridad De este camposanto Del ángel Y algunos, por ejemplo Han visto La figura de un hombre ciego Que va acompañado De un perro lazarillo Los dos caminan Por entre los panteones Desapareciendo de golpe De manera misteriosa Nuestro último viaje Nos lleva Al puritito centro de Lima Al convento de San Francisco De Asís El conjunto monumental Más importante De la ciudad Cuya historia Se remonta Al siglo XVI Dentro de él Vamos a detenernos En sus catacumbas José, ¿Por qué aparecen En los documentos De este edificio Que los túneles Fueran tapados? Bueno, estas catacumbas Se taparon en su momento Porque se prohibió Por el hecho de estar En una zona muy urbana Pero volvieron a abrirse En 1947 Que sería un poco La época clave En cuanto a los fenómenos Paranormales En esa fecha Se produce La limpieza De las catacumbas Y se acondiciona Para las visitas Y en 1950 Tres años después Los turistas Empezaron a disfrutar De esa galería De túneles Cinco soles Cuesta la entrada Por cierto Costaba Al menos La última vez que fui Mi visita tenía como misión Además Sí, el sol es la moneda oficial Efectivamente Es la moneda peruana Pues mi visita tenía Como no podía ser menos La misión de corroborar Ciertas apariciones extrañas De boca de los pocos frailes Que aún hacen sus labores En este convento Así que después De varias gestiones Pude conocer a uno de ellos A Simón Que me llevó Por aquellos conductos Hasta la zona más profunda Del complejo mortuorio Y allí En ese mismo lugar Pronunció una frase Que me impresionó Aquí comienza su viaje El fantasma ¿Qué tipo de fantasma era? ¿Qué te contó este religioso? Bueno, me contó Que los frailes Del convento de San Francisco Llevan muchas décadas Conviviendo Con un inquilino Muy especial Un espíritu Con ropa de monje Que ha sido visto En las catacumbas Numerosas veces Aparece y desaparece De manera espontánea Aunque no lo saben Con certeza Creen que es el fantasma De un antiguo monje franciscano Del propio convento Plantean la posibilidad De que por algún motivo Que se desconoce Su espíritu quedó Atrapado entre aquellos muros Lo que sí está claro Es que No se debe a la sugestión Porque son muchos Los que le han visto Y los que lo han descrito De idéntica manera Me dices que El fraile Te llevó por conductos Hasta la zona más profunda Del complejo mortuorio Que allí te dijo Aquí comienza su viaje El fantasma ¿Y dónde finaliza? Fue finaliza Curiosamente En la biblioteca Donde suelen verlo Paseando como si nada Por el pasillo principal Quién sabe Quizás un fantasma oculto Hay que decir que En la biblioteca del convento De San Francisco de Asís Se conservan más de 25.000 volúmenes De pergaminos De raras ediciones Algunas de ellas incunables Como el primer diccionario Editado por la Real Academia De la Lengua Española Un atlas mundial Del siglo XVII O la Biblia Regia Editada en Amberes En el año 1571 Bueno te vas a ir yendo ya Pues si Vamos a dejar las historias De fantasmas ahí Que yo creo que la gente Lo habrá disfrutado O no Hasta la semana que viene O si O si Gracias Buenas noches La noche De Adolfo Arjona